Cuando yo te vi, negrita Tuve el deseo de hablarte De cogerte la carita Y tu boquita besarte Cuando yo te vi, negrita Tuve el deseo de hablarte De cogerte la carita Y tu boquita besarte El día que yo te dije Que me dieras un besito Tu me contestaste bueno Venga para acá, negrito El día que yo te dije Que me dieras un besito Tu me contestaste bueno Venga para acá, negrito Yo me sentí dichoso Esa tarde de verano La noche que me dijiste Si quieres ya nos casamos Yo me sentí dichoso Esa tarde de verano La noche que me dijiste Si quieres ya nos casamos Yo me llene de alegría De mucha felicidad Oyendo cuando decía Si quieres nos vamos ya Yo me llene de alegría De mucha felicidad Oyendo cuando decía Si quieres nos vamos ya Pero mijo Ahí Ahí Yo me llene de alegría De mucha felicidad Oyendo cuando decía Si quieres nos vamos ya Si quieres nos vamos ya Yo me llene de alegría De mucha felicidad Oyendo cuando decía Si quieres nos vamos ya